Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Target. Quiero estarles compartiendo una buenísima oferta en yogurt. No olviden estarse suscribiendo al canal, chicas, para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. Y también, por favorcito, regálenme un likecito, chicas. Suscríbanse al canal, por favor. Esto es completamente gratis, chicas. Aquí no cobramos, chicas. Entonces, quiero estarles compartiendo una buenísima oferta, les digo, para yogurt. Porque tenemos, este... Tenemos porcentaje, chicas. Tenemos porcentaje para el yogurt. Y también tenemos un buenísimo reembolso en la aplicación de Kibota. Así es de que vamos a estar aprovechando este buenísimo reembolso para el yogurt. Déjenme nada más llegar por acá al área donde están los yogures para estarlos compartiendo. Tú tienes que estarte abriendo una cuenta aquí en Target para estar aprovechando esta buenísima oferta. Si es que tú todavía no tienes cuenta aquí, ábrete una cuenta aquí. También, este... Ábrete una cuenta en la aplicación de Kibota para que estés aprovechando en este... en estos productos, chicas. Les digo que tenemos porcentaje y también tenemos un buenísimo reembolso para ellos. Entonces, miren, ya estoy llegando aquí al área donde están los yogures. Tú puedes estar escogiendo el que tú quieras. Miren, son de los productos de Oikos. Los productos de Oikos. Puedes llevar Oikos. Puedes llevar de este. Que se llama Light Fit. Tenemos buenísimo porcentaje para ellos, chicas. Pero, este... Hay que estar bien listas porque tenemos dos porcentajes para ellos. Déjenme nada más les comparto por aquí. Déjenme me meto a la aplicación de Target. Para estarles, este, mostrando qué es lo que... qué es lo que ustedes tienen que tener clic piado por aquí en la aplicación. Miren. Vamos a estar escaneando el producto. Yo quiero llevar de este porque hay del... del triple cero y de estos otros que no tienen azúcar. Este también tiene cero azúcar, pero... Ese dice triple cero. Me imagino que es más de dieta. Miren, vamos a estar escaneando este producto. Ahí dice que error. Miren. Tenemos el porcentaje. Está a 4.49. Tenemos dos porcentajes, chicas. Tenemos dos porcentajes para ellos. Tenemos el... el 25%. Y tenemos... cuando compras dos productos de estos... te van a estar regresando 3 dólares, chicas. Mucho ojo porque es cuando compras dos. Entonces, si aquí nos llevamos dos productos... déjenme los a... se los muestro por acá que ya los tenía en mi carro. Déjenme nada más se los muestro para que ustedes vean cuánto es lo que vamos a estar pagando. Me voy para mi carrito. Les digo para que ustedes vean cuánto es lo que van a pagar y cuánto nos van a salir al final después de nuestro reembolso de la aplicación de iBota. Entonces, miren, chicas. Aquí está ya en la... en la aplicación de Target. Aquí ya están mis productos... están dos en el carrito. Aquí, en este... en compra en línea sí se te aplican los dos descuentos, miren. Se te aplica el del 25% y el del 20%. Pero les digo que como es aquí en tienda es que, miren, yo lo vine a hacer en tienda porque cuando venimos a hacer... cuando yo he hecho compras en línea a mí no me dan recibo. Solo que ustedes tengan hecha... tengan más bien la cuenta link la de iBota con la de Target. Yo no la tengo. Si ustedes la tienen link les va a quedar mucho mejor la compra, chicas. Les quedaría a pagar 5 dólares con 40 centavos si ustedes tienen su cuenta si le pusieron link. Yo no la tengo. Pero si ustedes la tienen así, miren, les pagarían 5.40. 5.40. ¿Qué ando haciendo? 5.40 menos 3 dólares de la aplicación de iBota. La compra les queda por 2 dólares con 40 centavos entre 2 productos, 2 paquetes de de yogur. Cada uno trae 4. Cada uno les quedaría un dólar con 20 centavos. Tú puedes estar escogiendo de esta, de estos o de estos porque, miren, los voy a checar estos para que vean que también califican califican para el reembolso y ahorita se los voy a escanar con la aplicación de Target también porque esos también tienen el 20 por ciento. Ahí están, miren, el reembolso para esos es el mismo y acá para la aplicación de Target déjenme voy para la aplicación de Target para checarlos también. Miren, ahí aparece también el 25 por ciento de después. El porcentaje califica para hasta para 4 productos en una misma transacción y tengo entendido que puedes hacer hasta 6 transacciones en un mismo día o si ustedes quieren aprovechar. Pero pues yo nada más voy a aprovechar en 2 porque el reembolso es para 2. El reembolso es para 2, chicas. Y no olviden de siempre estar escaneando los productos, chicas, con la aplicación de Ibotta para estarse asegurando que les califican perfectamente para su reembolso. Y miren, chicas, yo voy a estar aprovechando, me voy a estar llevando 2 para la cuenta de mi esposo y 2 para mi cuenta. Así es de que vámonos a hacer la compra, chicas. Ya estuve haciendo mi compra, chicas, y me quedó pues a un buenísimo precio. Miren, aquí les voy a estar compartiendo mi recibo. Les digo que si ustedes quieren hacerla en línea, si tienen sus cuentas link una con la otra, pueden estarla haciendo en línea para aprovechar. Yo la vine a hacer en tienda, miren, fueron $7.48 porque me descontaron el 25%. Cada uno me quedó a $3.74. Precio regular de $4.99. Pagué $7.48 centavos aquí en tienda, pero la aplicación de Ibotta me estuvo regresando $3. Entonces, ¿cuánto es que me quedó mi compra, chicas? Vamos a hacer por aquí la cuenta, aunque pues es obvio, no se necesita ni calculadora para estarla haciendo. Miren, $7.48, déjenme lo pongo por acá. $7.48, ay, 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 que ando a $1.48, menos $3.00 de Ibotta, la cuenta me queda, la compra me queda $4.48 entre dos productos. Cada uno a $2.24, que no es mal precio, chicas, ya estamos ahorrando este. Pues nos lo estamos llevando como quien dice, a mitad de precio. Pero si ustedes quieren, chicas, llevarte los que se llaman de Oikos triple cero, te quedan a $4.49 en 12, te hace un total de $8.98, menos lo es el 25%, pagas $6.73 en tienda, pero Ibotta te regresa $3.00, así es de que al final te queda por $3.73 en 2, a $1.86 cada uno. ¡Gracias!